La autonomía es el camino a que nuestros pueblos sean escuchados, a que nuestros pueblos tengan su propia identidad. Eso es lo que hace que nuestro país sea multietnico y pluricultural, la riqueza de nuestras culturas ancestrales de nuestros pueblos. La autonomía es importante para nosotros porque es el derecho a educar y a expresar nuestra cultura y nuestra identidad. Esta transformación de los últimos 37 años solo se vive con el Frente Sandinista en dos diferentes momentos. En la primera etapa, el reconocimiento de los derechos, restituir los derechos, fortalecer el marco legal acerca de quienes somos, somos nicaragüenses, somos pueblos, somos pueblos originarios, somos pueblos afrodescendientes. Nos da la garantía, la certeza de quienes somos. Eso es lo más importante para nosotros, los pueblos originarios y afrodescendientes. All the good things that happen in this part of Nicaragua also happen on the Caribbean coast. If they build highways on the Pacific, we have highways on the Caribbean also. If they have water system on the Caribbean coast and the Pacific coast, we have it there too. If they have a port on the Caribbean coast, we build in our port. If they have a beautiful stadium in the Pacific coast, we are building a beautiful stadium. And if they have housing program in the Pacific, we have housing program. If they have university, we have university. So we are included. We are part of Nicaragua today. We are a real part of Nicaragua. Nicaragua is a real part of Nicaragua. Que cada uno de los pueblos sea visibilizado, que cada uno pueda participar y no tiene que dejar de ser lo que es. Yo no tengo que dejar mi identidad, ni el Miquito, ni el Ulua, ni el Rama, ni el Garífona. Tiene que dejar de ser Garífona para poder participar. Visibilizar a sus derechos que te habían arrebatado en leyes y transformarlas en programas, en proyectos que te hace desarrollar como persona, como comunidad, como Nicaragua. Y después nos dice que enriquece y fortalece a la identidad nacional. Estamos trabajando con todas las danzas de los afrodescendientes, que son el Palo de Mayo, la Punta Garífona, el Chatila, Polca, Reggae, Soca. Y con los indígenas estamos trabajando con las danzas misquitas, estamos con los Uluas, con sus danzas propias. Y los mestizos costeños, pues, que son diferentes, decimos porque tienen más sabor y es otra cultura también. Entonces, están incluidos ellos entre las seis etnias que existen en la costa caribe sur de Nicaragua. Por ejemplo, nosotros en las danzas cuyol, el Palo de Mayo, ¿qué significa el Palo de Mayo? ¿dónde viene? ¿Hacia dónde lo queremos tener? ¿Hasta dónde lo queremos llevar? Entonces, nosotros trabajamos porque es una danza que cada una de sus músicas es un suceso que ha sucedido en la ciudad. Entonces, los cantautores de estas canciones han visto cosas suceder y ellos han compuesto esas canciones. Tenemos uno que dice Entonces, le dice el señor a la señora que, con un kiki, que ella puede hacer dumpling para comer porque económicamente están mal. Entonces, tenemos otras que dicen, lia, lia, galio, bobby, gena, we, don, lia, era una mujer que lavaba y no usaba sostén. Entonces, el pecho se le caía. Entonces, de todo eso hacían música y eso es lo que referimos nosotros a una transmisión del suceso y nosotros lo bailamos y lo actuamos dentro de un escenario. En 1987, la Asamblea Nacional aprobó el Estatuto de Autonomía de la Costa Caribe de Nicaragua, en el cual se reconocieron los derechos históricos de los pueblos originarios y afrodescendientes de esta zona de Nicaragua. En la segunda etapa de la revolución, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional continuó restituyendo sus derechos para que pudieran conservar sus formas tradicionales de vida y gobierno, en igualdad de condiciones, a las familias nicaragüenses del resto del territorio nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!